El día de hoy traigo preparadas para ustedes la charla Uso de Inteligencia Artificial Aplicada al Product Design. Vamos a ver todos estos temitas que les estoy mostrando aquí en el slide y pues para no hacer más uso de nuestro tiempo, vamos a darle con la introducción a este tema. Desde finales del año pasado que empezó a salir este tema de ChatGPT, me llamó muchísimo la atención y pues fue muy curioso ya que a mí, como ustedes sabrán, soy entusiasta y apasionada de todo lo que sean los temas tecnológicos. Mi pasión más grande es el diseño y experiencia de usuario y ahora que sale este tema de la inteligencia artificial, pues luego, luego fue como mi intención ver cómo puedo aplicar esto a mi día a día, a lo que hacemos como UX designers y pues salieron cosas súper, súper interesantes. Entonces, pues en esta charla vamos a dar un pequeño recorrido empezando por la historia de la inteligencia artificial vista desde la perspectiva femenina, que es una historia que muy pocas veces nos cuentan y pues yo decidí hacer un pequeño homenaje a esas grandes mujeres que han sentado las bases para lo que hoy es el famoso ChatGPT y para toda esta revolución que está ocurriendo en cuanto a las inteligencias artificiales. También les voy a contar cómo utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial actualmente ya se está utilizando en productos digitales y pues finalmente vamos a hablar un poquito de consideraciones éticas y algunos tips para que no nos agarre desprevenidas el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues empezamos con Ada Lovelace, que ya saben ustedes que es quien la mujer, el primer ser humano que creó el primer software conocido de la historia. Ella también se destacó como una de las primeras personas en hablar acerca de la inteligencia artificial, aunque ustedes no lo crean, en 1843 aproximadamente, tal vez no es el dato exacto, porque ya saben que la historia, y sobre todo la historia de las mujeres en tecnología, está no muy bien documentada, por así decirlo. Y pues el dato que tenemos por ahí es más o menos 1843 y Ada Lovelace ya hablaba acerca de inteligencia artificial, le llamaban la máquina analítica, y ella citó esta frase que también ven aquí en el slide, que dice, la máquina analítica no pretende originar nada, puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que lleve a cabo. Desde entonces Ada Lovelace, pues ya nos estaba dando esa pauta, decirnos que la inteligencia artificial está ahí, no es todopoderosa, es una muy buena forma de apoyarnos en ella, pero pues tampoco hay que confiarnos, ¿no?, de esta tecnología emergente ahorita, como ChatGPT, por ejemplo, que de ello vamos a hablar más adelante. Entonces, continúo con las mujeres de Bletchley Park en 1943. Ellas fueron un grupo de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial que fueron reclutadas para trabajar con estas grandes máquinas de criptografía y para poder descifrar, ¿no?, todos estos códigos y poder finalizar esa guerra tan tremenda. Estas mujeres trabajaron con máquinas, digamos, primitivas, que ya empezaban a manejar grandes volúmenes de datos y pues estas son como los primeros, las primeras entradas, digamos, de mujeres en tecnología, criptografía y pues inteligencia artificial que eran estos grandísimos aparatos. Aquí todo el mérito, recordemos, se lo dan a Alan Turing que fue quien, digamos, estaba al frente del proyecto, pero hubo detrás de él más de 6, 7 mil mujeres y entre ellas hubo dos que se destacaron que fueron Joan Clark y Mavis Batty. Ellas dos hicieron grandes, grandes aportaciones a este proyecto y pues a ellas también les debemos gran parte de estos avances en inteligencia artificial. Ahora hablemos de los usos actuales de la inteligencia artificial en productos digitales. A lo mejor han empezado a ir inteligencia artificial por todos lados desde que, a finales del año pasado cuando llegó ChatGPT que hizo esa, le llamo yo democratización, ¿no?, de la inteligencia artificial ya que la puso en manos de todos y aparte es una forma tan fácil de usarla que desde los niños, digamos, de 8 o 10 años hasta personas de 80 años pueden fácilmente agarrar y meter un prompt a una instrucción a ChatGPT y pedir, hacer cualquier tipo de petición y pues ChatGPT nos va a resolver, nos va a devolver siempre alguna respuesta. Entonces, hablamos ahorita de usos actuales de la inteligencia artificial en productos digitales. Desde tiempo atrás ya se ha utilizado la inteligencia artificial, la podemos ver, por ejemplo, como la personalización de experiencia de usuario. Cuando entramos, por ejemplo, a alguna tienda online y nos dan alguna recomendación de compra basadas en compras anteriores o en nuestra navegación que hemos hecho previamente, ese es, por ejemplo, uno de los usos que ya se da desde tiempo atrás, ¿no?, de la inteligencia artificial. Otro es mejoras en usabilidad y pues aquí se analiza cómo los usuarios interactúan con menús de navegación y pues se personalizan, digamos, para que sean más fáciles de utilizar y todos podamos estar pues utilizando esta tecnología de manera personalizada y que sea más grata. También la predicción del comportamiento del usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, los historiales, ¿no?, de Netflix cuando te ofrece ver algo parecido a lo que viste antes. Se va guardando la información, tus preferencias y pues es más probable que te muestre contenidos afines a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada a consumir. Y pues finalmente la automatización de tareas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar diseños existentes y generar automáticamente variaciones basadas en los criterios que ya le hemos preestablecido. Y ahora vamos a hablar pues de un pequeño kit básico de herramientas de inteligencia artificial para diseño UX. Definitivamente el rey ahorita es ChatGPT. ChatGPT y sus famosos prompts. Aquí hay que hacer este, voy a hacer este pequeño paréntesis. Un prompt es únicamente una instrucción detallada que le damos a ChatGPT en este ejemplo, pero podría ser a cualquier otra inteligencia artificial donde le pedimos específicamente qué es lo que queremos que nos dé, qué es lo que queremos que nos arroje como un resultado. Entre más específico como les digo sea lo que estamos solicitando, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener. Entonces, también para generación de imagen tenemos actualmente MidJourney que ahorita me parece que ya es de pago otra vez, StableDiffusion y también BlueWillow. BlueWillow es muy parecido a MidJourney, también se accede por Discord, pero este sí es totalmente gratuito por si quieren entrar a crear sus propias imágenes, si quieren entrar a jugar con esta nueva tecnología, pues adelante. Los plugins, por ejemplo, para Figma he encontrado últimamente dos que me han gustado mucho, se llama Coco, así como lo ven en el slide, QO, QO, y el otro se llama DesignLint. Bueno, Coco nos sirve para crear user personas, para hacer algunos flujos de navegación muy, muy fácilmente, solamente se descarga el plugin a Figma y podemos usarlo inmediatamente, y DesignLint que funciona como los links de programación que va y busca por ahí en nuestro diseño todos los errores que podríamos tener o errores potenciales y nos muestra rápidamente dónde deberíamos de mejorar, ¿no? Nuestro diseño. Herramientas online, tenemos Tome, que me encanta, es con la que hice esta presentación, por cierto. Digamos que es como el hijo que tuvieron ChatGPT y Meet Journey, introduces los datos de lo que quieres, de la presentación que deseas elaborar y rápidamente te crea las imágenes, te da información que podrías utilizar en tu presentación y pues ahorita les voy a contar más acerca de cómo utilizar esta información que nos da las inteligencias artificiales. También tenemos ¿qué les decía? Ah, lo de la redacción de los prompts efectivos. Ahorita en la siguiente slide les voy a platicar un poquito más cómo podemos tener prompts bastante efectivos. Y ahora les voy a comentar cómo podemos utilizar ChatGPT exclusivamente para UX Design, ¿ok? Porque se puede utilizar para mil cosas ChatGPT, pero pues en esta ocasión pues les voy a compartir yo los usos que he podido encontrarle para optimizar todos esos flujos de trabajo como UX Designer. Entonces, con ChatGPT pues podemos crear realmente en cuestión de minutos desde protopersonas, paletas de color específicas para un proyecto, documentación, podemos hacer la documentación de nuestros procesos, también realizar por ejemplo guiones para pruebas de usabilidad o entrevistas y organizar talleres, design sprint, design critiques, según lo que nosotros necesitemos. Aquí lo único que tenemos que hacer es introducir el prompt adecuado, digamos. Por ejemplo, en el caso de solicitud de un protopersona, que ojo que estoy diciendo protopersona, no user persona, recordemos que el protopersona parte de supuestos, entonces ChatGPT es perfecto para esto, ¿no? Podemos decirle por ejemplo que cree el protopersona de una mujer que vive en la Ciudad de México que va a ser la usuaria o consumidora de una aplicación de venta de cupcakes y comida de repostería orgánica, por ejemplo. Si vamos un poco más allá, podemos ser muchísimo más específicas y pedirle que nos haga este protopersona detallando sus datos demográficos, sus necesidades, sus dolores, y en el momento en que demos enter a esa instrucción van a ver ustedes cómo nos arroja un perfil perfecto de una protopersona, de una usuaria de esa aplicación que vamos a crear. Entonces, ya que tenemos esta usuaria creada, vamos a decirlo así, esta protopersona creada, entonces podemos preguntarle también a ChatGPT que nos dé, pedirle que nos dé sugerencias acerca de qué paleta de color específica podríamos utilizar y el prompt sería algo así como ChatGPT sugiéreme basado en la psicología del color, colores para esta aplicación de venta de cupcakes y repostería orgánica, vamos a decirlo así, y ChatGPT nos va a devolver en la respuesta los colores que deberíamos utilizar y podemos ser tan detalladas como queramos, podemos pedirle que nos dé un color primario, que nos dé el hexadecimal y todo esto nos lo va a dar ChatGPT, entonces estamos evitando tener que ir a la documentación y tener que buscar paletas de color y tener que hacer todo este seguimiento nosotras solas y pues ChatGPT nos adelanta muchísimo todo el trabajo. Para documentación de procesos también lo podemos utilizar, para realización de guiones de prueba de usabilidad o entrevistas también podría ser un prompt como ChatGPT necesito crear una prueba de usabilidad para la aplicación de cupcakes orgánicos en la cual mi usuaria tenga que encontrar como actividad principal el carrito de compras y este depositar un cupcake, ¿no? el cupcake que eligió y ChatGPT nos va a decir cómo debemos de redactar esa prueba de usuario para que nuestra usuaria tenga como finalidad poner ese cumplir la tarea de poner ese cupcake en el carrito de compra por ejemplo. Igualmente para organización de talleres design sprints etcétera, etcétera podemos decirle este ChatGPT organiza un design sprint para siete personas para llevar a cabo el proyecto de la aplicación de los cupcakes orgánicos y realízalo en cinco días por ejemplo, ¿no? que es lo que ocupa normalmente un design sprint y les va a dar este ChatGPT todo lo que ustedes necesitan para crear ese design sprint y pueden ser también muy específicas y pedirles pedirle que les dé absolutamente todo lo que se necesite la lista de materiales cómo organizar el perdón el design sprint cómo hacer todo, todo, toda la planeación y lo va a hacer por ustedes ChatGPT Recomendaciones muy importantes al utilizar la inteligencia artificial ya sea ChatGPT o la que sea recuerden siempre que hay que utilizar nuestra experiencia para detectar las alucinaciones de la inteligencia artificial así se llama cuando nos dice mentiras la inteligencia artificial y lo dice con aquella seguridad y con aquella este con aquel convencimiento que hasta nosotras creemos que puede llegar a ser cierto entonces es súper importante que estemos siempre muy alerta de lo que le pedimos lo que yo también les digo es que no apaguen el cerebro no apaguemos el cerebro no hagamos copy-paste y recordemos siempre que la inteligencia artificial nuestro copiloto nosotras somos nosotras somos quienes vamos piloteando la nave y le pedimos instrucciones le pedimos sugerencias mejor dicho a ChatGPT y nos va a dar muy buenas sugerencias pero nunca hay que confiarnos porque a mí ya me ha pasado por ejemplo que le pido el otro día pedí que me redactara la historia del botón de los 300 millones parece que era de usabilidad de este Yared School y me echó un cuentote acerca de un botón de YouTube que se le da a no sé qué usuario cuando cumple un millón de suscriptores un tema así que pues no tenía nada que ver con la historia de la usabilidad que era lo que yo quería si yo no hubiera tenido si yo no supiera de antemano lo que es la este esta historia pues del botón de los 300 millones pues muy probablemente yo hubiera copiado y pegado y entregado ese trabajo así y pues ahí la que hubiera sido regañada hubiera sido yo no la inteligencia artificial entonces pues les digo que hay que tener no mucho cuidado evitar el copy paste me refiero a que si es cierto hay que copiar y pegar lo que nos da la inteligencia artificial pero hay que leer y utilizar nuestro criterio para no caer les digo en problemas como este tema de la alucinación de las inteligencias artificiales y recordar siempre que es una tecnología emergente que está creciendo que está evolucionando día a día y a lo mejor en un futuro van a ser muchísimo más confiables pero no es buena idea confiarnos al 100% de lo que nos diga nadie ni siquiera una inteligencia artificial y ahora vamos rápidamente con unas consideraciones éticas recuerden no introducir jamás datos sensibles de sus usuarios ya hubo una filtración por parte de un empleado me parece que fue de Samsung que le metió toda la base de datos de los usuarios y le empezó ahí a pedirle opiniones a ChatGPT y pues toda esa información sensible de sus usuarios se filtró y pues ahí se va a quedar quién sabe por cuánto tiempo dando vueltas esa información porque una vez que entra al modelo de entrenamiento de la inteligencia artificial ahí se va a quedar esa información entonces hay que tener mucho cuidado de no meter los datos sensibles de nuestros usuarios pensar que ChatGPT como buen compañerito como buen copiloto que es no le vamos a contar todas las cosas del mundo no le vamos a exponer nuestros secretos más íntimos entonces tampoco los de nuestros usuarios también tenemos el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial refuercen prejuicios de género por ejemplo discriminación cuando son entrenados por datos sesgados por eso es súper importante que nosotras como mujeres nos involucremos dentro de la creación de todas estas tecnologías porque también tiene que estar nuestra opinión ahí tenemos que estar dentro consumiendo y construyendo estas tecnologías súper importante y también recuerden que es pues muy importante estar siempre supervisando y verificando todo lo que nos da la inteligencia artificial todo lo que va creciendo junto con ella todos los proyectos y digamos que hay que ver que velar porque el comportamiento de la inteligencia artificial no esté violando normas éticas de nosotros como seres humanos y pues finalmente la conclusión es que empecemos a integrar inteligencia artificial tanto en el UX que es nuestro campo de acción para que tengamos unas experiencias digitales más significativas para nuestros usuarios y para que nosotras como diseñadoras podamos delegar esas tareas de automatización que a veces es así como nos da flojera o hasta tedio hacerlo y podamos involucrarnos a hacer cosas más emocionantes hacer cosas más creativas y pues ocupar ese tiempo que les decía que ahora un protopersona no me va a tardar una hora en redactarse sino cinco minutos entonces este tiempo que nos sobra podemos aplicarlo en hacer proyectos todavía más emocionantes más interesantes más creativos recuerden que la inteligencia artificial llegó para quedarse llegó con todo y va a tener el potencial de transformar radicalmente el diseño en todas sus aristas y pues también va a transformar radicalmente todas nuestra todo lo que nos rodea yo pienso y les digo siempre que como nerd como geek que soy y que somos muchos de nosotras estamos viviendo una época histórica súper pero súper emocionante esto que estamos viviendo el día de hoy la llegada de ChatGPT todo esto que está detonando la inteligencia artificial en el campo de la tecnología es lo más emocionante que ha ocurrido en muchísimo tiempo yo diría desde la creación tal vez o popularización pues del internet por ahí del año 2000 entonces pues estamos en el momento correcto chicas de subirnos a la ola no tengan miedo que no les dé este no sé pena flojera vergüenza de entrar a este campo de empezar a utilizarlo desde sus diferentes disciplinas yo aquí lo enfoqué más a diseño experiencia de usuario pero pueden utilizarlo ustedes también como chicas que hacen desarrollo web se puede utilizar para muchísimas cosas y entonces yo siempre les digo que pues históricamente las mujeres hemos estado ya aquí en la creación de estas tecnologías de inteligencia artificial ha estado a la Lovelace han estado las chicas de Bletchley Park hemos estado siempre siempre en todo esto y pues adelante digo no hay que quedarnos atrás porque me he dado cuenta que sientan ustedes a cualquier canal de YouTube de Twitter en cualquier medio hay un montón de chicos hablando cosas muy interesantes acerca de inteligencia artificial pero nosotras nos estamos quedando atrás entonces chicas la forma de empezar a entrar a este maravilloso mundo es pues simplemente entrando a ChatGPT pidiéndole que haga cosas refinar los famosos prompts que les conté abrir su cuenta en Mi Journey en Blue Willow descargarse los plugins instalarle a su compu a su navegador los las extensiones que hay por ahí para que puedan utilizar inteligencia artificial y van a ver que poco a poco van a empezar a meterse en este maravilloso mundo y una vez que empiezan como a agarrarle el gusto van a ver que es súper súper padre utilizar estas tecnologías y a lo mejor ahorita estamos como de manera únicamente consumiendo esta tecnología pero tal vez si empezamos ahorita en unos cuantos años seamos las que estemos diseñando programando y organizando toda esta inteligencia artificial esta oleada que viene con todo y pues ya saben chicas que pues empecemos cuanto antes a conocer experimentar aprender y pues este es mi último consejo me despido de ustedes con esta pequeña reflexión que estamos viviendo un punto interesantísimo de la historia así que pues vamos a subirnos también nosotras a la ola que nosotras a la ola que nosotras a la ola que nosotras a la ola